Esta conferencia fundamentalmente está basada en un proceso y en un programa que ha empezado con la firma de un decreto muy importante de seguridad vial que lo firmó en aquel momento la señora gobernadora de la provincia, la doctora Claudia Zamora en el cual, lógicamente, el pensar en mejorar la calidad de los ciudadanos surge esta necesidad tan imperiosa que es salvarle la vida y generar un programa en el cual la provincia de Santiago, en su inconsciencia y eso lo tengo que repetir fuertemente, en su inconsciencia ha dejado un saldo tremendo de víctimas por accidentes de tránsito y ha dejado un saldo tremendo de personas con problemas e incapacidades que, lógicamente, afectan no tan solo al gobierno sino a toda una sociedad mucha gente ha pensado en este proceso que hoy se lanza en esta primera campaña de seguridad vial porque hemos aunado esfuerzos tanto con la policía de la provincia la policía del municipio, la policía municipal las secretarías en sí, en su conjunto fundamentalmente la Secretaría de Seguridad y Tránsito aquí a cargo del secretario Bofo se ha pensado tomar realmente y definitivamente el Toro por las Astas muchas veces nuestros ciudadanos piensan que ponerse un casco es evitar una multa muchos de nuestros ciudadanos piensan que ponerle los espejos a la moto es evitar una multa pero realmente lo que estamos evitando acá es de que puedan regresar a sus casas sanos y salvos para evitar de que sigamos sumando víctimas a este proceso que no se está deteniendo y que desde la provincia de Santiago se ha hecho un esfuerzo impresionante en Santiago se han logrado logros fantásticos y en el interior todavía no se están viendo los resultados entonces, las ciudades frías hoy en día hacemos un parate con este tema terminemos definitivamente y minimicemos al máximo la cantidad de accidentes en tránsito hoy en día el secretario le va a explicar cómo es el proceso cómo son las medidas que se han tomado cuáles son los entes que han trabajado pero sinceramente es un tema que nos está preocupando a todos de una manera que realmente nos está desbordando la inconsciencia de muchos de nuestros ciudadanos y estoy hablando de grandes y de chicos de grandes que les compran una moto menor de menores que hacen piruetas arriba de un vehículo de un vehículo que evidentemente es un alma mortal en la manera en la cual lo están usando no se usa correctamente el instrumento porque es un instrumento realmente de transporte en el cual lógicamente nos soluciona muchos de nuestros quehaceres en la vida cotidiana nos soluciona el problema de transporte el problema de la escuela el banco pero usándolo bien no hay problema usándolo mal genera muchísimos problemas a toda una sociedad así que les agradezco mucho que estén aquí presentes les agradezco mucho a la fuerza de seguridad en sus aportes que nos ha dado y fundamentalmente el trabajo en conjunto que se ha hecho desde la municipalidad con todas las instituciones muchísimas gracias